Música El alcalde Miguel Ángel Gallardo ha recibido este lunes 16 de enero a los 60 alumnos mayores de 18 años que participan desde el pasado 17 de diciembre en el proyecto Escuela Profesional BESCIC. Música La Organización de Profesionales Autónomos y Comerciantes APAC de Villanueva de la Serena hizo entrega este jueves 19 de enero de su Cesta del Millón a la persona agraciada con este importante premio. El ganador de esta cesta fue Julián Romero. Música El próximo sábado día 21 se celebra la séptima edición de la Matanza Didáctica y Solidaria organizada por la Concejalía de Mayores y el Consejo Local de Mayores de Villanueva de la Serena. Música Este viernes 20 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en anuncio de la licitación de las obras para ejecutar la consolidación del porticado de la Plaza España. Así lo ha dado a conocer Luis Solís, primer teniente de Alcalde y Concejal de Vías y Obras. Música El responsable de Vías y Obras se ha referido a las actuaciones que se están llevando a cabo en el Barrio Nuevo. Ha dado a conocer más detalles de los plazos y también cómo será el diseño de las calles tras este plan de infraestructuras. Música El Real Madrid Club de Fútbol afianzó aún más su posición de líder del Grupo Quinto de la División de Honor Juvenil en el encuentro disputado este domingo en el Romero Cuerda, ante la Cruz Villanobense que cayó ante el líder por 0,6. Música Con más de 65 propuestas, entre cursos, talleres, charlas, convivencias y excursiones y un total de 1.040 plazas, se ha presentado la programación para el primer semestre de este año de la Universidad Popular de Villanova de la Serena. Una programación tal y como indica Mónica Calurano, concejal del área, en la que destaca el aumento del número de plazas y nuevas actividades. Todo ello con cambiar el perfil del usuario de la universidad, que hasta ahora es el de una mujer de más de 45 años. Música